Yo te amaba Yo te amaba Con todo mi corazón Todos los días estaba contigo Tú querías todo mi control Yo te amaba Yo te amaba Con todo mi corazón Pero a veces yo tomaba Una mala decisión Ahora estoy sola Y no me puedes controlar Decimos cosas Que no se pueden perdonar Yo estaba mal Y no sabía Lo que me pasaba Y ahora quiero tomar Y verme borrachar Yo te amaba Yo te amaba Con todo mi corazón Todos los días estaba contigo Tú querías todo mi control Yo te amaba Yo te amaba Con todo mi corazón Todo mi corazón Pero a veces yo tomaba Yo tomaba Una mala decisión Ahora estoy sola Y no me puedes controlar Decimos cosas Que no se pueden perdonar Y ahora no puedo controlar Mis decisiones Que me va tan mal Me va tan mal Yo te amaba Yo te amaba Oh, 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 oh Ya no Tú me odias Me odias Yo te amaba Yo te amaba Yo te amaba Con todo mi corazón Todos los días estaba contigo Tú querías todo mi control Yo te amaba Yo te amaba